Habitualmente vivo en un ambiente pequeño con forma de lámpara, pero este lugar también es fabuloso. ¡Gracias! ¡Qué lindo vestido! Te verás genial esta noche. ¡Oh! Igual que tú. Seguro que tu vestido será hermoso. Este es mi vestido. ¡Lo sé! ¡Y qué adorable es! ¡Qué bien! ¡Ella no entendió que no te gusta! ¿Nunca te han dicho que eres muy mala susurrando? ¡No! ¡Nunca me han dicho eso! ¡Chicas! ¡Emergencia! ¿Se lastimó a alguien? No. ¿Se lastimó a alguien, cierto? ¡No! ¿Mi serie web superó al millón de suscriptores? ¿Crees que eso es una emergencia? ¡Oh! ¿Hay una emergencia? ¡Alguien robó mi vestido! Tranquila. Todas traten de calmarse. Por eso siempre traigo un vestido extra. Y accesorios extra. ¿Tienes algún accesorio que sea menos pinchudo? ¡Y accesorios que no hacen falta! Bueno, para ser de villanos es bastante lindo. ¡Lo probaré! ¡Tarán! ¡Guau! ¿Cómo te cambiaste tan rápido? En serio, tenías puesto un vestido y en un segundo te pusiste el otro. Fue como un dibujo animado. A mi mamá la criaron las hadas. Cambiarse es una habilidad familiar. Cuando era bebé, me cambiaba el pañal en solo dos segundos. Gracias por esa imagen tuya. Gracias, Sibi. Me salvaste la vida. ¡Oh! Me han dicho cosas peores. ¡Ay! ¡Qué dulces son! ¿Esto merece una celebración? ¡El té, Freddy! ¡Oh! ¡Oh! ¡Mi vestido! No me veas a mí. No soy la que siempre hace un lío con todo. ¡Tú! ¡Tú hiciste esto! ¿Qué? No, por supuesto que no. ¿Por qué haría algo así? Tu vestido me encanta. ¡Ja! Y por eso lo destruiste. Estás celosa. Los hijos de villanos no soportan que alguien se vea mejor. Eso es verdad. Eso no es verdad. Ali, te aseguro que yo no fui. Pero puedo remediarlo. Eso creo. Vestido, vestido. El desastre olvida. Haz que esa mancha quede bonita. Ok. Sin pánico. Aún. Vestido, vestido. Ahora presta atención. Que quede bonito y cause buena impresión. Esperen. En realidad me gusta así. ¿En serio? No quisiste decir eso. No, en serio. Es alternativo. ¿Alternativo a qué? Lo que ella quiere decir es que está a la moda. Si no pensara que estoy usando el mejor vestido, estaría súper celosa. Pero lo tengo. Estoy bien. ¿Sabes qué? Yo creo que se ve cool. ¿En serio? Hasta la reina de corazones estaría celosa. Yo usaría ese vestido en mi programa web. Hijos de villanos viralizados. Sí tiene onda, es verdad. Oh, sí. Onda. Eso es lo que buscaba. Todos me llaman maestra con mucha onda. La de más onda en la ciudad de la onda. Es demasiada onda. Es cierto. Bueno, creo que las rosas no son las únicas que llamarán la atención. Lo usaré. Hijos de villanos viralizados. Qué interesante que hayamos terminado con una onda villana para la fiesta. Tal vez demasiado interesante. ¡Muchas gracias! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias!